¿Qué tal amigos? Hola, hola Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy un poco diferente Porque estamos en este show Que se llama Sima Show Acá en Las Vegas Todo lo relacionado a carros, accesorios Lo que venimos a ver nosotros Es todo lo relacionado a camping Y nos vamos a enfocar en productos de Overlanding Vamos a ver todo relacionado con las casitas para los carros Les vamos a mostrar lo más nuevo que hay Comenzamos Buenos días amigos Vamos saliendo del hotel Aquí atrás, Excalibur Y nos dirigimos hacia el Sima Show Ya nos dijeron más o menos Cómo nos vamos a ir Ahorita nos van a guiar Les mostramos un poquito Amigos, es la primera vez que venimos a este tipo de exposición No sabemos qué nos va a sorprender Cómo nos van a tratar Cómo se inicia, cómo se termina Así que acompáñense en esta aventura Y para llegar al centro de convenciones Que es donde va a ser el show Tenemos que tomar O nos recomendaron tomar el monoriel Nosotros no sabemos ni qué onda Pero acá van nuestros guías en frente Que son los que nos van a decir Cómo se toma Por lo pronto me sorprendió Que para llegar ahí Tienes que pasar por todos los casinos Ok, pagamos ya nuestro ticket de 24 horas Que nos costó 15 dólares 15 dólares cada uno Para usarlo de vez que quieras Claro, entonces puedes bajar todas las estaciones Y pues así gozamos más la ciudad Así que pues vamos a usarlo Aquí estamos Vean, pues vamos camino a registrarnos Nos llevan en estos Tesla Por este túnel que va por debajo ¡Listos! Ya estamos registrados Con nuestros gafets Ahí está Ahora sí, a recorrer Amigos, vamos a empezar aquí el recorrido Por SEMA Show Estamos en el área Que a nosotros nos gusta Y que nos interesa más Que es camping Overlander Todo lo relacionado A lo que hacemos por lo regular Que es pues andar acampando Acampando Vamos a mostrar Lo más que se pueda Vamos a mostrar Las diferentes opciones De casitas que hay aquí De carros De accesorios Artículos, lo más nuevo Miren, así nada más Para que se den una idea Ahorita vamos a mostrar Lo más que se pueda A detalle Pero vean Todo, todo lo que hay Si te gusta todo Relacionado a los carros Te va a encantar Y aquí en el show Nos podemos encontrar Por ejemplo Este tipo de monstruos De máquinas Quiero que vean el tamaño Vean A dónde me llega Vean Esto es Enorme Vamos a ver Si se puede Entrar Creo que sí lo puedes Puedes entrar Vean Imagínate andar aquí en esto Wow De este lado Más accesorios A ver Hay que entrar Qué bonito Wow Un lujo enorme Baño Cocina Lavabo Y de aquí mismo entras A tu camioneta No había visto ese detalle Pensé que tenías que salir Arriba hasta la cama Para comer Si puedo pedir un deseo Sería este Vean eso Wow Algún día Lo prometo Oye Me encanta Está súper Y seguimos con los artículos De camping Por ejemplo Este accesorio Que va aquí directamente A la camioneta Y es aquí para cocinar O para comer También me imagino Están los artículos De cocina Muy fácil Te acomodas ahí Pones tu estufita Y a cocinar Más artículos Para tus automóviles Vean De este lado Otro camionetón Como de estos Trae hasta abajo Para echar tus maletas Luces para autos ¿Qué? ¿Cómo que tiene un jeep Arriba de otro? No me había dado cuenta ¿Por qué? Una casita ¿No? Ah, no Es un jeep Arriba de otro Y tiene escalera Para subirse Y arriba todavía La casita Caray Eso sí está acá Está canijo ¿No? Vean Acá hay otra Muy grande Muy impresionante Quiero grabarla Un poquito más Vamos a ver Si se puede Un poco más de cerca Vean Tienen hasta un video De cómo es por dentro ¿Puedes sacar a dentro? Sí, gracias Así que esta Vean Tiene cama queen Tiene el baño Es un steam room Tiene shower La televisión Es igual Un espejo Es una televisión Sí Y luego tiene bar aquí Tiene refrigerador de vino ¿Este? Sí Y luego los pisos Son calentados Todo es solar Por parte de afuera ¿Es lo que está arriba? Todo lo que está arriba Sí Y en el lado También tiene todos Tiene otros accesorios ¿Y qué les parece Este jeep Super modificado Para que sea Un carrito de paletas Ahora sí que Yo quiero ese carrito De paletas ¿No? Y venderlo en En La Paz Oigan Está muy bien Imagínate andar Con ese carrito De paletas Pues vean Nos acercamos un poquito más Así es como está Por dentro Es tal cual Una nevería Una de nieve Una de nieve De vainilla Wow Y como no tiene techo O sea Está hacia arriba El techo Pues puede estar ahí Parado Sin problema ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Quiero este negocio ¿Y qué tal esta Bronco? Modificada Rosita Así esta Esta por favor Vean El tamaño ¿Les gusta más Así color? Rosita O el color Original De aquel lado Así azulito O verdoso Vean Me encantó este color Me encantó este diseño No sé qué carro es Está súper bonito ¿Qué carro es? Mira nada más Premium truck Accessories A ver Díganme Díganme ¿Qué carro es? Y de este lado Tenemos Pitman Outdoors Vean Aquí están Las diferentes casitas En exhibición Ahorita vamos a mostrar Una por una A detalle Para que la vean Por fuera Por dentro Especificaciones Para cuántas personas Todo Las hieleras También Que están buenísimas Nosotros ya la usamos ¿Cómo estuvo la hielerita? La verdad Recomendada No se nos descongelaron Nadita Sí Están buenísimas Ahorita vamos a mostrar Las diferentes opciones Que se tienen Los colchones Todo Aquí les va a interesar Vean Aquí tenemos La casita Marca Pitman Que es justamente La que tenemos Nosotros En la que dormimos Todo el viaje De Rosarito A Canadá Ya la conocemos De pies a cabeza La hemos armado Y desarmado Muchas veces Esto está muy bueno Para los zapatos Antes de entrar A la casita Sí Aquí está Siempre hay que quitarse Los zapatos Antes de subir Porque por lo regular Los vas a traer sucios Entonces te sientas ahí Te quitas zapatos Te metes Y a gusto Algo extra Pues tiene las luces Adentro y afuera Así como esto tiene luces También adentro Tiene Sí Y súper ayuda Esas lucecitas en la noche Ya la conocen Porque la han visto En otros videos Pero pues de ahí Para que la vean Un poquito más Está enorme Cabemos ahí Tres hasta Cuatro personas Entonces Esta Pues como toda la marca Pitman La tenemos a la venta Si a alguien le interesa Manden su mensajito Vean amigos También tenemos las hieleras También ya las calamos Ya las usamos Están Buenísimas Porque te pueden durar ahí Tres Cuatro Cinco Seis Días El hielo Y nada le pasa Hay diferentes opciones Es la más sencilla Grande Tenemos esta de acá Que es magnética Está buenísima Te pones tu mochilita La llenas de cerveza De juguito Lo que quieras Y listo Es como la que tenemos Esta es como la que usamos La que tenemos Esta es un poco más pequeña Es pequeña Pero tiene compartimentos Y estos ayudan a mantener Más frío el aire El hielo Y el aire también Y están estas de acá De este lado Que estas son eléctricas No tienes que ponerle hielo Directamente la conectas Y listo Bueno la diferencia De esta Esta color naranja A esta Es que aquella es Hard Shell Que la tapa es dura La tapa es dura De este lado es Soft Shell Que la tapa es Más blandita Como una lona Pero igual Pero igual Ya usamos Este tipo de casitas Y también está Buenísimo La verdad no sé Cuál me gusta más De las dos Las dos están Muy muy bien También la tenemos A la venta Las casitas Las rooftop tents Se pueden poner En cualquier carro En cualquier carro Solamente Con que tenga Las barras laterales Que son estas Se ajusta Y listo Porque muchas veces Nos preguntan Oye Se le puede poner A X marca de carro La respuesta siempre es Sí Siempre y cuando Tenga sus barritas Laterales Se le puede poner Otro de los productos Aquí de Bitman Outdoors Es esta sombrilla Que está súper grande Mira todo lo que cubre Tiene luz Y es de calidad Buenísima Acá hay otro tipo De casita Que no hemos usado Nosotros A ver si después Nos toca Es un poco más pequeñita Igual De excelente calidad Esa es Hard Shell Estas son más delgaditas No nos podemos subir Pero se las muestro Desde aquí Para que se den una idea Ahí fácil Caben dos personas Sin problema Caben dos personas ahí Y otro producto Aquí de Bitman Outdoors Es Este colchón Colchón Que puedes usar Para tu camioneta SUV Para tu Jeep Para lo que sea Ahí vas Te acomodas Y listo A dormir Y otro tipo De casitas Diferentes Que no hemos usado Porque no tenemos camioneta Son estos Estos Se los pones Atrás a tu camioneta Lo tapa por completo Adentro le pones Tu colchón Ahorita lo acercamos Un poquito más Ahorita que terminen ahí Le pones tu colchón Y listo También está Este Que es un cuartito Para que te bañes aquí Vean Aquí yo quepo Muy bien Y ya Aquí te Aquí te bañas Te cambias O te cambias también Este para las camionetas Está buenísimo Colchoncito Hay diferentes medidas De colchones Depende La caja De tu camioneta Pero Imagínate Traer esto Abrirlo Donde te quieras acampar Inflar tu colchoncito Y ya Tienes tu casita Lo mejor es que no está Sobre el suelo Porque pues estás Arriba de tu camioneta No le entra La lluvia No le entra Viento Está súper Este accesorio Todos los accesorios Que les estoy mostrando Los tenemos Nosotros A la venta De aquí para allá Mándanos un mensaje A Instagram Te pasamos el catálogo Te pasamos las fotos Precios Todo Todo lo que les estamos mostrando Lo podemos mandar A cualquier parte De México Como te decía Compré una ten Hace aproximadamente Un año Aquí se la compré Y nos fuimos De a camping Con mi mujer Nos fuimos para allá Para Arizona Monument Valley Se llama Entonces miramos A lo lejos Que venía una tormenta Y estaba pronosticada Que iba a haber una tormenta Eléctrica Entonces nosotros Nos confiamos Mi mujer y yo Nos confiamos Y nos decidimos Quedar en la tent No pasa nada De repente Como eso De las 2 de la mañana Empieza a moverse La camioneta En la que íbamos Empieza a mover Y empiezan a caer rayos 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 que estaban Haciendo mover la tierra Y un aire Pero aire Que movían el carro Completo La tent Estaba bien pegada A los crossbars Y no nos entró Agua No nos entró No sentía aire No sentía Y se oía Que corría bastante Un tormentón Tormenta Sí Eléctrica Es una de las preguntas Que nos hacen Aguanta la lluvia Aguanta el viento Ahí está la La respuesta Y él Un testimonio De que aguanta Aguanta Testimonio 100% Todo eso que recorrimos Ahorita Es una parte Nada más Vamos a agarrar un Tesla Para irnos Hacia la otra parte La parte Central También la experiencia De que te mueves De un lugar a otro En Tesla Totalmente Gratis 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 Y de manera subterránea Aquí estamos haciendo fila Para que nos llevan A el siguiente punto Ahorita nos subimos al Tesla Y nos llevan al Central ¡Qué emoción! Vámonos Llegó nuestro vehículo Vean ahí llegó nuestro vehículo Tesla Vamos para arriba Vean aquí vamos al túnel Por segunda vez en el día Aquí nos va a llevar Hacia el otro extremo Estábamos en la parte del West Vamos ahora a Central Muy colorido y todo Ahí va Vámonos Y hasta le está pisando aquí Para que Se vea más emocionante ¿Qué tal? Tienen hasta esta pista De carritos de control remoto Ahí te los prestan Aquí estamos manejando Un carrito rojo Esa Chevrolet Está padre ¿Qué tal? Con seguridad Poco a poco ahí Y toda la ruta De tierra La podemos traer de reversera De reversa De frente Vamos a bajarla con cuidado Aquí en la montañita Eso, despacito Ahora reversa Está bien divertida, ¿verdad? Despacito Está muy padre Ese tipo de interacción Con sus productos Puedes manejar ahí Por ejemplo Ese tipo de carritos De control remoto Está bien cool Y aparte pues te dan Plumas, bolsas Llaveros Recuerdos Un tonal Dulces De todo tipo de cosas Así que aquí seguimos Recurriendo Listo Vámonos Vámonos Está en grama Tiene muchos juegos No tiene música Para que vivas la experiencia También Vamos, Rec Nosotros estuvimos nada más Un día Pero esto dura Cinco días Y todavía el fin de semana Es un concierto Que no vamos a ir Ya nos vamos mañana Pero la experiencia Está buenísima Increíble De verdad te encuentras objetos Increíbles Que nunca habíamos visto En nuestras vidas Como esta camioneta Que está aquí atrás Ya nos vamos Acabó el día Cansaditos Pero satisfechos Valió la pena Felices Nos vemos En el siguiente video De aquí para allá